¡Hola a todos! Hoy aprendemos a jugar a Doggerland, un juego que hará historia. ¡Adelante, Piru! Gracias, Pacheco. Hola, chicos, chicas. Hola, Lucía. Hola. Pues aquí estamos con Doggerland de Eclipse Editorial, que nos han enviado el juego para que nos enseñemos a jugarlo. Y os vamos a enseñar este juego de uno a cuatro jugadores. Hemos preparado una partida para tres y os vamos a contar cómo funcionarían las reglas para tres con la variante un poco para dos, que realmente es igual. Solo cambia un pequeño detalle en dos jugadores, ¿vale? A la hora de empezar a jugar, tenemos este tablero, este mapa, que vamos a colocar sobre la mesa. El mapa tiene aquí arriba el número de jugadores, esta es la versión para dos, tres, y por el otro lado tenemos la versión para uno, cuatro. Una vez que hemos colocado el mapa aquí, vamos a colocar los animales en sus respectivas zonas, que esto es muy guay, porque vienen aquí dibujados, ¿vale? Aquí está la tribu de los mamuts, así que ahí es donde tienes que poner a los mamuts lanudos, ¿vale? Que ya veis que vienen ahí súper chulos, si visteis el unboxing, pues no hemos pegado pegatinas, vienen ya las pegatinas puestas. Se ponen los animales en cada sitio. En este terreno inicial se utiliza configurando estas losetas de color naranja y se coloca en el centro esta loseta con estas fichas. Estas losetas se pueden colocar en cualquier orden, de hecho las he puesto de manera aleatoria, lo único que hay que tener en cuenta es que se pone siempre en la misma dirección. No puedes poner esta así, ¿vale? Este icono que veis arriba, ya sea la producción de unos recursos o bien la estación en la que aparece, tiene que ir en este caso arriba. Pero podríamos jugar con esto girado y no pasaría ni medio, ¿vale? Lo podemos dejar así. No pasa nada. No, que me da toco. No puedo contra mi toco. No pasa nada, me da la del cerebro. Exacto, lo he intentado pero no he podido, lo siento. Vale, pues eso. La partida se juega a ocho estaciones, que son este track que veis aquí con este circulito, a lo mejor estación de verano, invierno, verano, invierno, hasta que la partida acabe. Podemos hacer una partida más corta a seis estaciones, empezando aquí, y para ello tenemos estas cuatro losetas que también se barajan y se colocan aleatoriamente. Solo hay que colocar los recursos enfrentados y los animales aquí enfrentados, con sus animales de invierno, ¿vale? Bueno, no aparecen de inicio. Pero eso ya os digo que esta de momento la vamos a apartar porque solo son, vienen en moradito, para partidas rápidas a seis estaciones. En una partida a cuatro sería esta configuración, una partida a tres, perdón, en unas ocho rondas. Y luego vienen para partidas de cuatro jugadores y de un jugador, estas losetas que tienen esto verde. Realmente las losetas pues tienen más recursos, ¿vale? Y estas también las vamos a quitar. Así que en una partida de dos, tres, usaremos las básicas, usaremos las que no tienen ningún dibujo por detrás, y si queremos hacer la partida más corta usaremos las moradas. Adicionalmente, que eso se me ha olvidado, bueno, puedo hacerlo todo, cada jugador tendrá tres pieles sobre su tablero, aquí, en esta zona, si quieres enfocar así un poquito, veis que aquí viene eso de ahí, tres pieles y tres herramientas. Tres pieles tiene mi barba. Los recursos que tenemos en el juego son herramientas, pieles, huesos, piedra y madera. Me encanta como me has obviado. No, pero te dejo tu espacio para que hagas el chiste sin estopeártelo y luego ya continúo. Me parece estupendo. Yo creo que es mucho mejor que censurarlo, ¿no? Claro, claro, mi ego te lo agradece. Libre expresión. Bueno, pues eso, pues eso lo tendría cada jugador, ¿vale? Ahí en esa casilla. Aparte de eso, pues como veis, cada jugador empieza con unos cubitos aquí arriba, en su capacidad de movimiento, su capacidad de carga y su capacidad de fabricar herramientas. Empezamos con seis figuras, seis miembros de nuestra tribu, son cuatro figuras normales, y luego tenemos un chamán y un líder, que son estas figuritas especiales que veis aquí. El chamán es este, que tiene como falda, que hace el pino, y el líder es este, ¿vale? El que tiene como el palo largo, me parece para encender velas, que están lejos, ¿vale? Y luego empezamos... La mega cerilla. La mega cerilla, el cerillón. Empezamos con tres de fruta y tres de carne en nuestro recipiente. Fijaos, este juego tiene muchas ayudas visuales. La carne siempre que la consigamos va a entrar en este cuenco, la fruta siempre va a entrar en este cuenco, y cuando pasemos de comer se irá pudriendo, cuando salga de nuestro cuenco la perderemos, ¿vale? Tenemos eso un montón. Tiene muchas reglas, ¿vale? Es un juego con muchas cosas, pero es un juego muy sencillo de jugar, muy sencillo de gestionar, y muy sencillo de llevar a mesa. O sea que aunque os parezca que tiene muchas cosas, muchos mini detalles, realmente hay mucha información que está bien puesta en la mesa, para ayudarnos a gestionar la partida, y que nos cueste mucho menos jugarlo. Ya vais a ver cuando hagamos también la partida, cómo es mucho más sencillo de lo que os puede parecer de primeras. De hecho yo me leí las en inglés, no entendía la primera. Adicionalmente se sacan cuatro artesanías, que son estas fichas de aquí, se dejan el resto en dos montocitos ahí. Esas artesanías nos darán puntos. Los puntos son estas cositas amarillas que veis aquí con corona. Se ponen estas losetas de casas, ¿vale? De choza y choza prominente. Realmente es la misma loseta. Mola el nombre prominente, ¿verdad? Choza prominente me ha hecho... ¡PROMINENTE! Pues esto, la choza normal y la prominente es que no sé... Yo lo hubiera llamado choza deluxe, pero a lo mejor no pegó un poco con la temática, ¿verdad? La mega choza. La choza al coche. Alcachofa. Pues bueno, se ponen ahí, ¿vale? En esas dos pilas, para las que las tengamos. Los animales empiezan, los animales de verano, que son el caballo y el reno, aparecen en el tablero, y estas losetas se dejan aparte. Se pone esta flecha en cualquier lado, aquí está, y esta la vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a hacernos un sitito, ¿vale? Se podría hacer una sola pila, como queramos. Realmente da un poquito igual. En nuestra cultura occidental es raro que el reno sea un animal de verano, ¿verdad? Sí, en nuestra cultura sí, pero hace 15.000 años... No, 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 claro que no. Todo vale, todo vale. Vale, pues eso. Y estas son las losetas de objetivos, se cogen cuatro al azar, el resto a la caja, y las losetas del fresco de pintura, pues se cogen cinco al azar, el resto que hay más a la caja, y se revela la primera, ¿vale? Con esto tendríamos todo configurado para empezar a jugar a Doggerland. ¿De qué va el juego? ¿Qué tenemos que hacer? Es un juego de programación de acciones y de gestión de recursos. Vamos, para que veáis un poco el flow, el objetivo es conseguir dejar nuestra huella en la historia, y eso se traduce en puntos de victoria. No hay un track, porque no vamos a ir subiendo los puntos poco a poco, según jugamos, sino que al final de la partida, con esta hojita, vamos a poder contabilizar todos los puntos que hemos hecho y que estarán visibles o en el tablero, o en nuestras hojas de personaje, o en el resto de componentes, ¿vale? En las fichas que vayamos cogiendo. Dicho esto, pues el objetivo es, como os decía, esos puntos, y la secuencia de juego, más o menos, sería así, luego la desarrollo, vamos a programar acciones, primero programo yo en acción, luego Lucía, yo Lucía, así vamos a ir alternándolos en el sentido de las agujas del reloj, hasta que o bien no quieras programar más, o bien no tengas más posibilidad de programar, porque no tengas recursos para ello, ¿vale? O no quieras, o no puedas o no quieras. Una vez que todos hemos programado, los terrenos de los Doggerlands se ampliarán, crecerá un poco el espacio en el que vamos a jugar, después resolveremos las acciones que hemos programado, por lo cual, a la hora de programar no vamos a gastar muchos recursos, sino que solo las pieles y las herramientas, y a la hora de resolver vamos a gastar ya madera, hueso, piedra, en función de lo que hayamos elegido hacer con nuestros miembros de la tribu, ¿vale? Una vez que hayamos resuelto nuestras acciones, hay una migración de animales en la que los animales se moverán por el tablero de una manera muy sencilla que también contaremos, y después pasaremos a la fase de fin de turno en la que pues vamos a ver con estas hojas de ayuda wonderfulosas donde las haya, vamos a seguir esta secuencia en la que pues ya vemos si hemos puntuado, salen los animales de invierno, damos de comer, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sería un poco el flow del juego. Ahora, empezamos, programación de acciones. Hay un jugador inicial que tiene la choza de jugador inicial en su tablerito, ¿vale? Esto, el jugador dice, pues el último que haya estado en una caverna, pues da igual, ¿vale? Se lo hemos puesto a Rosas. Ay, yo estuve el año pasado. Pues yo estuve... el año pasado, mejor también, en verano, en mi pueblo. Yo también, en agosto. Pues qué día. No sé. Da igual, empiezas tú. No, fue hace dos años, no, sí, fue el año pasado. No sé cuándo fue, venga, empiezo yo. Creo que no es lo importante. Vale, pues empezarías tú. Hay una pequeña modificación a la hora de jugar para equilibrar la partida y es que, según el número de jugadores, se tienen que quitar unos recursos. En una partida a tres jugadores... Vamos a decir otra cosa, digo, ¿pero qué juego es este? No, no, por favor. El Street Dog Garden no. En una partida, tres jugadores, el jugador inicial, se quita uno de comida, de pollo, un hilo de pollo, ¿vale? Eso te lo quitas. ¿Pollo? ¿Lo pongo en la de desechos? No, lo pones aquí, en la reserva, porque ahí sigue estando. Si lo pones en esa, sigue siendo tuyo. Ah. Solo deja de serlo cuando se va del tablero. Y el segundo jugador, sentido horario, se quitaría una fruta, ¿vale? Una manzana de esta. Y con eso tendremos la configuración del tercer jugador, como juega el último, programa el último, no se quita nada. Y ahora, esa sería toda la preparación y empezamos a jugar. Lucía programa. ¿Qué puede hacer Lucía? Puede enviar grupos aquí, de miembros de su tribu, y puede programar en su tablero, en todo el tablero, en su tablero personal. ¿De qué manera programas en cada sitio? Pues por ejemplo, si quieres programar en tu tablero personal, puedes enviar a uno de tus trabajadores a esta parte de aquí arriba, para aumentar tu capacidad de movimiento, porque al principio de la partida te mueves dos, ¿vale? Para aumentar tu capacidad de movimiento, ahora mismo no tienes que hacer nada, simplemente te colocas aquí, pero después, en la fase de resolución de acciones, tendrás que pegar una madera, para que este cubo se desplace aquí, ¿vale? Y tu capacidad de movimiento pasará a ser tres. ¿Dónde están mis recursos? ¿Dónde sé dónde están? Aquí. Ah, vale, y ahora no tengo madera, entonces no la podía gastar. Ahora mismo no, pero luego la vas a poder resolver como quieras, por lo cual tú puedes hacer eso y está bien hecho, no estás haciendo nada mal. También podrías venir de aquí para aumentar tu capacidad de carga, lo que carga cada muñeco cuando recoge recursos, de la misma manera, y podrías venir aquí para fabricar herramientas, que es una cosa que es muy útil. Puedes usarlo, esta de armas acciones doble, porque te permite aumentar esto, en este caso pagando una piedra nada más, y luego te permite fabricar herramientas, o bien pagando dos piedras para hacer tres, o pagando una piedra y una madera para hacer cuatro. Si lo has subido a este nivel, puedes hacer este nivel y el anterior, ¿vale? Vale. Pues tú te puedes venir aquí a programar. También te puedes venir aquí a programar a tener descendencia, a tener un hijito. ¡Oh! Con lo cual, pues en la fase de resolución, se pone aquí un miembro más de tu tribu, que además no come en esta fase, en esta ronda, porque luego habrá que darles de comer. Esas son las... Es lo que tienen los bebés. Sí, que bebes y comes. Pues esas son las cuatro acciones que puedes programar en tu tablero, ¿vale? Son las tres de mejorar, una de ellas es doble, porque te permite hacer las herramientas que son fundamentales, y la otra es la de reproducirte. Pero evidentemente, si te fijas, tú tienes espacio. Estas bolitas que aquí, que ves aquí, tienes espacio al principio de la partida para tres, aquí, y otros tres aquí, seis. Así que si te reproduces, vas a tener que hacer casas para alojar a los recién nacidos. ¿Vale? Y ya veis que hay mucha información aquí. Recién nacidos con propiedades ya. Otra pista que te da el juego es este triángulo de aquí, que te dice que en esta fase vas a pagar el coste que veas relacionado con los triángulos. Si nos venimos por aquí, pues por ejemplo, a la hora de programar acciones en el tablero principal, Lucia se puede venir aquí a programar acción, y aquí vemos el triángulo. Si es verano, pagará una herramienta, y aunque las relaciones no te lo dicen nosotros, lo dejamos aquí siempre, porque así vemos que no se nos ha olvidado pagar, y se vendrá con un trabajador a fabricar una casa. Esta es la programación. Aquí simplemente paga la herramienta para ponerse aquí. Es como que tú, temáticamente, envías a tu menú de tu tribu con un hacha a construir una casa. ¿Vale? Luego, en la fase de resolución decidirás si pagas esta o pagas esta. ¿Vale? Pues eso es. Esta acción es especial porque tú puedes ir varias veces. En otra programación distinta podrías ir con el jefe y con otro hacha. Lo único que no puedes hacer en una misma programación, por ejemplo, en tu primer turno, es venir con todo esto, con los dos. Tienes que programar primero una acción, y luego tienes que programar otra acción en un turno posterior cuando te vuelva a tocar. ¿Vale? Otro sitio donde puedes venir es hacer una artesanía. Te pones aquí. Las artesanías tienen la particularidad de que se hacen dentro de tu casa, temáticamente, aunque visualmente esté en el mapa, lo que significa que tanto en verano como en invierno pagará solo un hacha, que la dejamos aquí para acordarnos, para fabricar la herramienta, para programar que la fabricas. De momento, fijaos que no estamos gastando nada. ¿Vale? Pues eso sería así. Si en algún momento no puedes pagar una herramienta o una piel, ¿y por qué digo piel? Porque en invierno hacer cosas fuera nos costará más. Esto, como se hace dentro de casa, no vale nada, pero si viniéramos aquí a fabricar una casa en invierno, aparte de la herramienta, tendríamos que poner una piel. Si no puedes pagar una herramienta o una piel en la fase de programación, puedes hacer la acción cogiendo un token de escasez. Imaginémonos que yo ya he gastado mis tres herramientas porque he sido muy ansioso y no me quedan herramientas. Pues yo vengo aquí en verano, vengo con el líder y como no tengo herramientas me quedo un token de escasez que es un menos dos al final de la partida. Si acumulo mucho, le puedo dar la vuelta para tener un menos diez. Vale. Esto lo podéis poner donde quiera, yo los tengo aquí en la mano para que no se me olviden, pero no tienen un sitio en el tablero para colocarlos. Esas son dos de las acciones. ¿Qué más podemos hacer? Podemos venir aquí a programar que vamos a pintar un animal. Te vienes aquí y vuelve a pasar lo mismo. Aquí está el triángulo que nos dice que aquí tenemos que fijarnos algo en la fase uno y nos dice en verano pagaremos una herramienta, en invierno una herramienta y una piel. Recordad, verano e invierno viene definido por las rondas de juego o estaciones que es como se las llama por un poco temáticamente. Hay muchísima temática aquí. Pues tú te vienes aquí a pintar. Fijaos de momento hemos ido a pintar, no hemos pintado, hemos ido a fabricar, no hemos fabricado, hemos ido a hacer herramientas, no hemos hecho herramientas. Y así vamos a evolucionar. Me siento como un joven de 16 años que va a la vida laboral. ¿Vale? Pues eso sería, ¿vale? Hemos ido a hacer un montón de cosas pero no hemos hecho nada en realidad. ¿Dónde podemos ir también? Podemos venirnos al tablero central que es súper importante hacer las diferentes acciones. Y aquí en el tablero central se rompe un poco esa red de que solo podemos ir con uno porque podemos ir con más gente. Aquí podemos conseguir madera, podemos conseguir piedra, piedra, podemos conseguir caza menor que son los conejos, caballos y arces. Si un caballo está aquí solo puedo conseguir el caballo. No podría coger lo de abajo porque son animales salvajes y no nos dejan recolectar que es como se llama la acción que vamos a explicar ahora. Para recolectar, Lucía, se podría venir hasta con tres elementos aquí. ¿Y por qué usa la palabra elementos? Porque tú podrías mandar tres personas, dos personas y un hacha o una persona y dos hachas. No puedes enviar tres hachas porque lo hemos probado y nos vuelven. No sabemos por qué pero enviar tres hachas nunca ha funcionado. Claro, si fuera en Boomerang, claro. Exacto. Si fuera los Doggerland versión Australia pues venían las hachas con la piedra recogida. Pero eso es, tres elementos y un poco la regla de tres. Así que tú te planificas ¿y por qué te interesa llevar tres? Pues fácil, tres por uno, tres piedras. Dos por uno, dos piedras. ¿Qué ocurre? Que si yo fabrico tres por uno, tres piedras, como cada persona al inicio de la partida solo tiene carga dos, solo me voy a coger dos piedras de la reserva. Pero eso lo haremos después, no quiero adelantar. Simplemente haces la programación. Te colocas aquí con esto. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando le toque al siguiente jugador, que me vais a permitir que coja el azul en vez del rojo que lo tengo más a mano en el azul, el siguiente jugador no puede venir aquí porque estás tú. Nunca pueden compartir los colores de los jugadores, no pueden compartir espacio. Solo, como excepción, en la casilla inicial cuando se empieza la partida. Pero, luego esto se va a mover en el momento que esto se mueva, ya esto no podrá ocurrir nunca. ¿Vale? Con todos los elementos de madera del juego no puedes compartir con los de un rival. Sin embargo, sí que puedes pasar por encima. Tú pues, si yo tengo que venir aquí, porque recordad, tengo un movimiento 2 y en los Doggerland hace 15.000 años no se habían inventado las diagonales. Así que no me preguntéis nada de diagonales porque no existen. ¿Vale? Porque no es Diagonagerland. Exacto. Si fuera Diagonagerland, pues eso, yo muevo 2. Así que como me muevo, me muevo 1 y 2. Al inicio de la partida llegas a todos los sitios. Pero cuando se vaya aumentando la región, cuando este cuadradito esté aquí, 1, 2, 3. Ahí ya no llegaría. ¿Vale? Bueno, aquí, da la vuelta. Cuando esto esté aquí, yo aquí ya no llegaría. Y también, como en esa época no existían los móviles, si tú mandas una expedición a recoger piedra, no puedes luego, por ejemplo así, no puedes luego reforzarla enviando una personita más o enviando uno de piedra más. Porque tú no sabes dónde han ido a recoger la piedra. ¿En qué influye la dirección de las casillas? Esto para que se coloque todo bien y tenga un poco como coherencia y esto es para moverse los animales. Lo veremos después. Yo os digo que tiene muchas cosas, pero... Vale, o sea que sí que realmente tienen que ir todas en el mismo sentido por algo. Esto tiene que ir en el mismo sentido para que esto se quede aleatorio. Vale. Para que no pienses que tienes que colocar porque si colocas todas estas igual, te pasarían cosas raras. Vale, vale. Sobre todo para que los animales no hagan movimientos extraños y no muevan siempre hacia el mismo lado. De las manadas, vale. Exacto, es por eso. Pues bueno, eso es la programación de acciones. Tres elementos, recordad y podéis coger eso. La hoja de ayuda es una herramienta fundamental en este juego, sobre todo en las primeras y en las últimas partidas, porque aquí viene todo. En esta hojita, sobre todo en lo que es esta parte, es la que vais a consultar durante toda la partida y luego miraréis esto en la fase 5. Esto te dice que si recolectas la caza menor te vas a llevar uno de carne y uno de piel por cada elemento, por lo cual, si yo con estos me viniera aquí, sería 3 por 1, sería 3 de comida y 3 de piel, ¿vale? Y todo sería a mi reserva, no el límite de reserva. Así que, esto lo vas a consultar muy a menudo, ¿vale? Eso sería otra de las cosas, recordad, tres elementos. Y, ¿qué más podemos hacer? Ir a hacer la caza mayor, que son estos animales de aquí. Para hacer caza mayor, tú tienes, puedes enviar ya el número de personas que tú quieras, ya no tenemos la limitación de 3, puedes enviar a todos los que te haga falta. Para cazar los animales pequeños no vas a necesitar más, pero cazar los animales de invierno te van a exigir que vas a necesitar muchas más cosas. De hecho, pues por ejemplo, si yo quisiera cazar este caballo, si nos fijamos, voy a tapar esto para que lo veamos, para cazar el caballo me pide mínimo una persona, bien el líder o uno normal. Pero me pide una maestría de 2. ¿Qué significa una maestría de 2? Que o bien envío o dos personas o una persona y un hacha. ¿Vale? Las hachas te dan maestría. Con esto habría cumplido el mínimo una persona y el mínimo dos de maestría. Enviar más no tiene sentido en principio, pero ¿qué ocurre? Que esto da cuatro recursos. Por lo cual, esto me va a dar uno de carne, dos de piel y uno de hueso, de los cuales solo me voy a llevar dos porque mi capacidad es dos. Si, en lugar del hacha podría llevar a dos personas, cumpliría el mínimo de una persona, cumpliría el mínimo de maestría dos y podría llevármelo todo. Por lo cual, me interesa un poquito más. ¿Qué ocurre? Que con los animales más complejos la caza es más difícil. Por ejemplo, para cazar un bisonte necesito mínimo tres personas y una maestría de seis, por lo cual ya tendré que ir con la gente y con las hachas y juntar un grupo más grande de caza. Pero luego me va a dar muchos recursos y el mamut te da un montonazo de cosas y sale súper rentable cazarse un mamut para comer, para brindar. Para de salud. ¿Vale? Pues eso sería un poco el tema de la programación. Si yo hiciera esto en invierno, si me viniera a cazar el caballo o me viniera a recolectar, tendría que poner una piel por cada grupo, no por cada persona. ¿Vale? En invierno tendría que hacer esto. Así que, si no tuviera la piel, toquen de escasez. Tenéis también esa... Y me río porque al final pasa. Tenéis aquí también una ayuda de lo que significa todo eso para que lo veáis en qué momento se cogen o cuando cogen los toquen de escasez. Pero bueno, ya os digo que es muy sencillo en esta fase. Eso sería toda la programación básica. Nos quedan dos cosas. Lo primero, habéis visto que hay personajes diferentes que son el líder y el chamán que estaba por aquí. Ah, lo tengo aquí pintando. Espera, lo cambio. El líder y el chamán ¿qué particularidades tienen? Primero, el chamán puede hacer cualquier cosa menos caza mayor porque como es un miembro delicado de la tribu, un miembro que solo hay uno, pues intentan que no le tenga un accidente de caza. Así que nunca vais a ver un chamán cazando. ¿Vale? Lo que nunca vi y nunca veré es un chamán cazando. ¿Vale? Pues el chamán nunca va a cazar pero puede hacer cualquier otra cosa puede coger madera aunque no lo mula. Puede venir a pintar, puede ir a hacer artesanías, puede ir a tu tablero a reproducirse, puede hacer un montón de cosas y tiene las acciones del chamán que es un poco la clave de este personaje que lo hace tan potente. Las acciones del chamán están aquí abajo en este huequito que veis aquí y cada acción de las ocho posibles solo se hace una única vez por partida. Eso significa que si yo cojo esta acción pongo aquí mi chamán y le pongo mi cubo para indicar que yo ya la he hecho en esta partida. Cuando quiera hacer otra acción podré elegir cualquiera de las siete restantes. Estos recursos que veis aquí es lo que tendré que pagar en la fase de producción para que el chamán realice su acción. ¿Qué acciones tenemos? Pues tenemos esta de jugador inicial que es en este juego muy importante. Tenemos esta que nos permite intercambiar recursos de recursos cualquiera por un recurso incluso la fruta puedo cambiar dos manzanas por una piedra si necesito la piedra para hacer herramientas. Tengo por aquí esta acción que más temáticamente me gusta mucho que es que el chamán ha visto unas tierras lejanas y os dice hay un sitio más allá de los bosques que he visto que es importante tal no sé qué. Pones esta ficha y en el siguiente turno en la siguiente estación podrás venirte aquí con tus trabajadores como si estuvieras adyacente. ¿Vale? No tienes que contar tus dos espacios. Es como que el chamán les ha marcado la dirección y además como es una pieza de tu color los otros jugadores no podrán entrar aquí. Esto está prohibido. Así que esto mola mucho para cuando sale a lo mejor una piedra y hay escasez de piedra en la partida reservártela para la siguiente estación. Siempre para la siguiente. Más cositas por aquí. Esta probablemente sea la mejor acción que tiene el chamán y es que tú te vienes aquí con una joven de la tribu y mágicamente lo que ocurre es que tienes gemelos. ¿Vale? Te vienes con estos dos y lo pones aquí. Te da un boost un acelerón a la partida muy interesante porque son en una ronda dos trabajadores más para la siguiente estación que según nacen ya los pones a trabajar. No, por lo menos no comen. Pero para la siguiente estación los tendrás ahí disponibles. Y por último hacer los megalitos que son estas tres construcciones que son obeliscos menires y y y no otra cosa que acaba en isco no me acuerdo. Menir doble porque no sé qué es. Menir, obelisco y otra cosa. ¿Vale? Pues bueno, esto te da muchos puntos. Estos son muchos puntos a final de la partida. Para fabricar este tienes que poner aquí a tu chamán y esto te dará seis puntos. Al final de la partida tienes que pagar dos de piedra, dos de madera y dos herramientas. Tres de piedra, tres maderas y dos herramientas para ocho puntos. Cuatro, cuatro y cuatro para diez puntos. Y puedes poner donde quieras. No tienes que ir en orden. Lo único que solo podrás hacer uno de estos menires en la partida. ¿Vale? Un obelisco, un menir y un megalito. Un menir y un menir. ¿Cómo está? Uf. Bien, va bien la cosa. Vamos a parar un segundito. Sé que es un juego que tiene mucha información. Ya os decía que las partidas fluyen muy bien porque una vez pasada la ronda no lo entiendes todo pero sé que tiene mucha información. No os preocupéis por ello porque de verdad es muchísimo más accesible de lo que parece y podéis preguntar a cualquiera que lo haya jugado que os dirá lo mismo que luego en mesa es súper fácil de gestionar. Los megalitos los megalitos gafotas tienen este símbolo tenemos tres fichas así y son muy importantes porque tú los puedes poner hasta tu distancia de movimiento ¿vale? O sea, yo salgo de aquí lo puedo poner hasta tres y puedo ponerlo aquí y esto también sirve para bloquear a los rivales aparte de daros los puntos de victoria que lo vamos a ver con los cubos como os decíamos también sirve para bloquear zonas por ejemplo yo pongo este aquí o aquí por ejemplo y ya nadie podrá coger este terreno será mío no puedo ponerlo aquí sí que puedo ponerlo en mi misma casilla ¿vale? Así que es otra manera en la que tiene el juego de fastidiar a los rivales colocando los setas cerrando localizaciones para poder llegar tú y que no lleguen los demás pero no es un portal de transporte si yo lo pongo aquí yo aquí no llego con distancia dos ¿vale? O sea que por mucho que yo pongo esto aquí yo luego no puedo coger aquí madera simplemente lo puedo poner para bloquear ¿vale? para hacer un poco la vida imposible a los rivales hasta distancia 3 pero no puedo luego moverme desde aquí pero sí que sirve por lo que tú dices para hacer la vida imposible porque aunque yo no llegue si no quiero que mi compañero recolecte lo que sea pues le fastidio poniéndole eso efectivamente y este juego tiene mucho de eso el jugador inicial en este juego es muy importante porque te da bastante bastante juego ¿vale? pues ya hemos hecho casi todas las programaciones nos queda hablar del líder ¿qué hace el líder de especial? el líder lo que tiene de especial es que cuando tú vas a pintar solo puedes pintar una única vez con el líder puedes ir a un segundo espacio cuando fabricas artesanías solo puedes fabricar artesanías una única vez con el líder puedes ir a un segundo espacio o si fuiste primero con el líder luego puedes ir con otro trabajador a un segundo espacio ¿vale? poniendo también la herramienta o sea la misma regla que todos si vienes a fabricar el líder cuando fabrica no necesita pagar la madera fabrica las estas sin la madera el líder es chum norris hay que fallos de líder ¿eh? todo el rato que es muy bueno y cuando lo envías a cazar tiene maestría a dos eso significa que él solo viniéndose aquí dos por dos te coge cuatro piedras ¿vale? si vienes con esto tres por dos seis de las cuales te vas a llevar cuatro ¿vale? también hay que calcular si te merece la pena a veces poner gente o no por lo que os comentaba por ejemplo si yo hago esto estoy haciendo tres por dos seis pero solo me voy a llevar dos no merece la pena esto hago dos por dos cuatro ¿vale? este vale dos por dos cuatro y me llevo dos y cuando cazas pues como vale por dos si nos venimos rápidamente rápidamente a la tabla pues cumple el objetivo el requisito de ser mínimo una persona aquí ahora con este necesitaríamos ser mínimo dos personas pero ya tiene fuerza tres fuerza uno dos tres o maestría uno dos tres ¿vale? con estos dos cazas un reno sin embargo si no fuera el líder necesitarías poner esto y esto ¿entendido hasta aquí? sí ¿verdad? fácil y ya está el líder no tiene poderes especiales cuando hace niños ni tiene poderes especiales en ningún otro sitio ¿vale? ni cuando hace herramientas ni nada simplemente pinta doble hace artesanía doble y recolecta doble y caza doble ¿vale? eso sería ahora lo de pintar no lo he contado cuando pintas tienes que haber cazado al animal cuando caces al animal se pone aquí en un sitio que se llama tu memoria histórica y se te queda aquí tienes dos espacios si coges un tercer animal tú puedes decidir no añadir el animal o descartar uno de los que tienes y añadir el animal que tienes ¿vale? por ejemplo voy a dejar estos aquí y cuando pintas te tienes que venir voy a dejar este aquí cuando pintas te tienes que haber venido aquí quitas esto pones un cubo de tu color bueno, espera te voy a poner uno de los míos porque va a ser mejor quitas esto pones un cubo de tu color este vuelve a casa y el animal lo devuelves a su reserva ¿vale? así que para pintar tienes que haberlo cazado y por último nos queda una acción de chamán que nos hemos contado que es esta de aquí que es la de pintar doble para pintar doble tienes que tener físicamente los dos animales en tu memoria histórica poniendo a tu chamán aquí y poniendo tu cubito azul en este caso el azul pondría esta ficha para indicar que voy a pintar dos veces el ciervo aquí cuando resuelva las acciones pues pondré mis dos cubos así y cada uno de ellos son dos puntos dos y dos cuatro ¿vale? con esto ya hemos resuelto toda la programación y os he contado muy bien porque he contado todo no es que sea que lo haya hecho muy guay pero os he contado muy a fondo bueno también lo has hecho muy guay muchas gracias me he contado muy a fondo cómo funciona ahora la choza el jugador inicial la bajaría y el juego dice que él es el que se encarga un poco de organizar todo esto pero bueno el que normalmente en este juego el que mejor lo sepa lo puede hacer pero es muy sencillo se escoge cualquier sitio por ejemplo aquí y vamos a ir añadiendo losetas en los sitios donde haya presencia de los jugadores esto significa vamos a hacer para que veamos un poco el ejemplo bueno el rojo que no ha salido hoy recordáis que los dos que no existen las diagonales ¿verdad? pues aquí no hay nadie por lo cual aquí no sale nadie sale algo aquí que cogemos una loseta y la colocamos y recordad siempre he presentado la misma dirección aquí sale por esta casilla aquí por esta ya os digo podéis elegir la que queráis para empezar y yo suelo hacer al sentido horario aquí no hay nadie aquí está la casa así que aquí saldría aquí saldría hemos encontrado un bosque aquí no saldría nada 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 y aquí pondríamos la última y los dockerland efectivamente muy bien visto además que lo tengo boca abajo pues ahí estaría colocado los dockerland esa sería la segunda fase esa sería sencilla pasamos a la tercera fase en la que resolvemos las acciones y aquí recordad que había una rueda pues hay que pagar los costes de rueda el juego te dice que además me encanta es una regla que me gusta mucho que todos los jugadores pueden resolverlo a la vez en primeras partidas lo vais a resolver en orden para que todo el mundo lo entienda pero cuando ya tengas más experiencia todo el mundo puede hacer sus acciones pum 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 y prácticamente no te estorbas cuando resuelves tus acciones tú resuelves todas a la vez y en el orden que quieras que significa que si tú querías construir tu choza con madera y piedra pero no tenías piedra primero recolectas la piedra la coges luego haces la madera vale un poco así vale por ejemplo tú te viniste aquí recolectaste dos de piedra coges las dos de piedra las colocas en tu zona de tu tablero que es este y luego fabricas con el líder el líder no tenía que pagar madera así que simplemente siguiendo aquí el engranaje te dice una madera y una piedra pago la piedra cojo la choza y la coloco un espacio libre si lo pongo aquí me estoy cargando tres sitios lo voy a poner por ejemplo ahí y ya tengo tres espacios nuevos para alojar a gente en una partida a dos jugadores la loseta en la que has recogido material se agota se pone un disco aquí para indicar que ya no hay más piedra en ese sitio por lo cual los recursos se van acabando en una partida a tres cuatro jugadores a uno también se agota a tres cuatro jugadores se pone aquí el disco la siguiente vez este sería casa la siguiente vez que alguien venga aquí y que haga la acción de recolectar piedra en una ronda posterior el disco se sube arriba y lo tapa así que dura dos tiene dos vidas ¿vale? para que lo entendamos tiene dos vidas así que directamente haríamos eso pasa lo mismo aquí aquí recogeríamos los recursos medio agotaríamos la loseta cazas medio conejo ¿vale? exacto cazas aún hay tribu aún hay conejillos todas estas herramientas que has usado se devuelven a la reserva las pieles que pusiste se devuelven a la reserva los trabajadores vuelven a su casa este va a tu memoria histórica estos van contigo y este se descarta ¿vale? voy a dejar un animal para luego iríamos resolviendo todo eso pintar ya os lo he contado simplemente coges el coges el animal lo devuelves a la reserva y pones tu cubo donde pintaste y resuelves tus acciones de chamán y tus acciones un poco como ves en el orden que tú quieras que es ya lo digo recolectar que siempre hay que multiplicar eso si pones tres elementos por dos son seis y si por ejemplo te pusiste mejora de carga aquí te pusiste aquí tú puedes primero pagar un primero coges cazas al caballo que te da un hueso y una piel la gastas para subir a capacidad de carga tres y luego recoges la piedra que tenías dos personas son dos por dos cuatro bueno tenías tres dos personas y una hecha pues recoges sería tres por dos seis y se pueden llevar las seis piedras con esto te llevarías las seis si lo haces en ese orden así que es muy importante cómo te programas y prácticamente cada ronda hay que fabricar herramientas porque son muy importantes y hay que coger piedra porque es con lo que fabricas las herramientas son dos sitios donde no tienes que perder el foco ¿vale? vale voy a dejarlo aquí una vez que hemos hecho todo esto que hemos ido alternándonos un poco o resolviendo a la vez lo que tendremos otra vez ahora serán los seis trabajadores en nuestro en nuestro poblado en nuestra casa por así decirlo y habremos terminado la fase de resolución de acciones habremos pagado los recursos y habremos pagado todo si no podemos pagar un recurso imagínate por ejemplo que yo había venido a pintar pero al final no cacé porque otro jugador me quitó la caza simplemente el trabajador vuelve a su casa y no pasa nada no pierdes nada ¿vale? se va triste has perdido pues la programación de acciones igual que si al final no tienes la piedra suficiente para fabricar pues simplemente esto se descarta y te vas que la tienes te la quedas y se viene a esta zona ¿vale? esa zona es para la fabricación y esta para los puntos negativos y una vez que hayamos hecho todo esto al chamán se le paga y todo y vuelve el único que tiene que si no puedes hacer una acción de chamán este si que te penaliza y te tiene que pillar un token de escasez es el único que no le gusta que le manden a currar en balde es muy orgulloso es muy orgulloso muy bien dicho una vez que hemos hecho esto el jugador inicial bajaría esto una vez más y ahora pasamos a la fase de migración la fase de migración es súper sencilla simplemente hay que saber que los animales amarillos mueven dos y los azules mueven uno te fijas en la casilla en la que empiezas y no te fijas en ninguna más este tiene una flecha para abajo significa que mueve dos sería uno y dos da como la vuelta al mundo ¿vale? y siempre empiezas a mover para hacerlo bien te fijas donde está esta flecha y esta te dice empiezas a mirar así primero movería este que haría uno y luego movería bueno el juego te dice lo he puesto mal para acordarte que has movido y luego movería este no mueven dos veces ¿vale? habéis visto empiezo a chequear la flecha de tis hacia donde miras miro este hace un único movimiento y este hace dos como no pueden compartir espacios esto no puede ocurrir nunca ¿vale? jamás puede haber dos animales en la misma casilla lo que haría es saltarle así que sería uno y dos volvería a la misma casilla es como si esta no existiera pero y esta que apunta a la izquierda no debería ir solo te fijas en la primera casilla en la casilla en la que sales ¿vale? además eso mola porque así no te haces un lío con tanta casilla que es un rollo y simplemente dices que voy para abajo pues vas para abajo y haces uno y dos en este caso porque te lo saltas y ya está ya como has terminado lo levantas ¿vale? pues eso sería la fase de mover y una vez terminado se mueve así ¿por qué hay una flecha tiquitita? pues por si ocurre esto en este caso va para allá primero mueven estos animales y en esta dirección primero este y luego este ¿vale? esto sí puede ocurrir si este estuviera aquí ¿vale? ¿te pisará el chozo? sí sí puedes estar en sitios con chozas lo único que no puede ocurrir es animal con animal ¿vale? una vez terminado esto que ya hemos hecho ese movimiento la choza baja y resolvemos el fin de la ronda ya estamos acabando chicos, chicas lo hemos conseguido ¿cómo funciona el fin de la ronda? pues muy sencillo lo primero que hacemos es alimentar a la tribu cada persona que tenemos menos los recién nacidos de esta estación come uno las manzanas alimentan uno y la carne alimenta dos y otra vez tenemos una ayuda visual que nos lo dice manzanas uno carne dos tenemos que pagar seis recursos como contaba seis de comida porque empezamos con seis trabajadores pues serían dos tres, cuatro cinco y seis y toda la comida se pudre un espacio hacia la derecha ¿vale? si al pudrirse la comida sale nuestro tablero va a la reserva pero si se queda aquí no, es nuestra todavía esta vendría aquí y habrías terminado la fase en la que das de comer una vez que has dado de comer los recién nacidos ya pueden subir a su choza a la parte de arriba una vez que hemos hecho eso comprobamos logros vemos si hemos completado los logros son ocho logros que se sacan al azar estos son pues tener diez diez miembros de tu tribu haber desarrollado todas tus tecnologías al máximo tener cinco artesanías o tener los tres megalitos ¿vale? megalitos de la roda madre mía me ha gustado me ha gustado vale pues eso es ¿qué ocurre? si hago mi objetivo si lo consigo yo pues me pongo aquí el cubito azul si otro jugador lo consigue en la misma estación que yo ambos lo ponemos aquí es simpático el juego ¿vale? si luego lo consigue un tercer jugador lo pondría a ver aquí abajo ¿vale? sin embargo si yo lo consigo primero luego lo consigue el rojo y luego lo consigue el rosa el rosa ya no puntúa ¿vale? en estaciones distintas pero si es la misma comparten espacio y así para todo estos son puntos a final de la partida una vez que hemos comprobado el eso avanza el anillo por lo cual entramos en una ronda de invierno y se reponen los animales en este caso salen los animales de invierno ¿cómo salen los animales de invierno? pues nos fijamos aquí y decimos aquí sale un bisonte pues pondríamos un bisonte y ya está ¿vale? este no está vale pero ¿qué ocurre si aquí está un reino? como nunca puede haber dos animales en la misma casilla no sale el bisonte se espanta así que si un animal de verano tapa un animal de invierno no sale un animal de invierno exacto si este estuviera aquí pues este sale de aquí ¿vale? que es un buen sitio para estar ¿vale? vale y si bueno no claro porque este es de verano este es de verano ahora salen de invierno y en la siguiente ronda de verano salen animales aquí aquí y aquí si están libres ¿vale? ahí está un poco la gracia verano e invierno los animales de invierno dan más puntos al principio de la partida no están disponibles revelamos una nueva loseta del fresco cada estación además un poco te ayuda visualmente con lo cual da nuevos espacios para pintar no tienes que pintar en orden tú puedes venir a pintar donde sea y como salen al azar puede ser que haya animales de invierno o que no ¿vale? aquí por ejemplo hay un bisonte que da cuatro puntos pero a lo mejor no hay más bisontes en la partida bueno sí ha habido suerte pero mamut perdón no bisonte mamut pero podría ser que fuera el único mamut de la partida que te da cuatro puntos ¿vale? pues se revelaría la siguiente en este caso si os fijáis en este ejemplo no hay animales de invierno todavía para pintar no podríamos pintar nuestra caza se rellena la loseta de artesanía si agotamos alguna y empezando por el juego inicial y el sentido horario cada jugador puede mover su choza hasta dos espacios esto es muy importante porque si tú mueves tu campamento por ejemplo empezando por ti y te lo pones aquí ya nadie te va a quitar ese animal porque nadie puede entrar en los componentes de tu color y aquí está lo de que el primer jugador tiene muy mala leche porque tú te puedes poner aquí y te lo vas a quedar pero claro también ten en cuenta que ahora por ejemplo llegas a esta piedra pero no llegas a esta si ahora rojo hace así te acaba de bloquear la piedra durante esta ronda así que tendrás que hacer cosas con el chamán para conseguir la piedra o intentar hacer otras acciones que no te supongan piedra y el azul por ejemplo decide que ahí está bien porque llega todo y que no se va a mover también podría moverse aquí para reservarse el reno pero decide que se queda ahí porque está cerca de la madera está cerca de la piedra y o bueno este se la puede quitar pues se pone ahí porque está cerca de la madera que él no llega está en la piedra y está cerca de la caza menor y del animal y piensa que por lo menos va a poder conseguir comida en uno de los dos sitios cuando le toque así sería esa parte que además ya os digo que tiene mucha mucha injundia y por último para terminar pasamos la caza jugadora inicial al siguiente jugador que se convierte en el primer jugador de la primera de la siguiente estación con esto ya tendríamos todo el juego nos queda explicar esta puntuación que es muy importante y lo hacemos ya explicando la puntuación final una vez que hemos jugado las ocho estaciones habremos hecho un montón de cosas habremos desarrollado nuestra tribu y pasaremos a puntuar ¿cómo se puntúa en este juego? cada miembro de tu tribu te da un punto cada mejora en tu tablero de jugador te da los puntos indicados las chozas normales te dan uno las prestigiosas te dan tres las artesanías te dan tres o cinco según la calidad que tengan los miguelitos de la roda te dan seis ocho diez puntos que lo veis aquí y además contadlo es muy sencillo porque tendrás un cubo encima y podrás ver que hiciste y que te puntúa en este caso dieciséis ¿vale? y lo vamos haciendo por jugador esto te da los puntos directamente de pintar por ejemplo azul tiene dos y dos cuatro y dos seis y rosa tiene uno ¿vale? lo apuntaríamos y aquí te da los puntos ah no perdón me he equivocado estos son los puntos de objetivos que son los de aquí que ya los hemos contado pues que tiene cinco cinco que tiene diez diez te los apuntas esto te dan los puntos básicos de pintar y aquí los puntos de mayorías de pintar y aquí está también una cosa muy chula y es que quien tenga más casillas con cubos y me cojo unos para hacer unos ejemplicos quien tenga más casillas con cubos en esta línea se lleva cuatro en este caso el azul se lleva cuatro y el rojo se lleva dos ¿vale? en este caso el rosa se lleva cuatro y en este caso tanto azul como rojo se llevan cuatro ¿vale? en empate ambos jugadores se llevan la máxima cantidad posible por ejemplo aquí este se llevaría cuatro y este se llevaría cuatro no habría no hay que dividir ni cosas raras simplemente se mueve así así que aquí puede haber muchos puntos porque fijaos yo aquí ya conseguí seis puntos pero aparte pues aquí tengo cuatro más y aquí tengo otros cuatro son ocho más y eso es lo que tiene todo el juego de dockerland nos quedaría restar la puntuación por las losetas de escasez y ahí tendríamos la puntuación final en empate gana quien tenga más recursos esto es todo muchas cosas lo sé pero un juego muy entretenido muy interesante muy divertido muy fácil de desplegar en mesa y como os decía que al final la gestión es mucho más sencilla de lo que parece en un primer vistazo cuando te enfrentas al juego pero todo está visualmente muy bien contado y ya está a grandes tragos así es como funciona este juego espero que os haya gustado seguro que me queda alguna cosa más por contaros pero lo podéis ver en la partida para hacerles un poco ya la última idea final del juego muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos ¡Gracias!